Hola y bienvenidos a todos a un vídeo dedicado a hablar un poco de No Man's Sky, que es un juego también al que suelo jugar de vez en cuando, no tanto como otros juegos quizá, pero en fin, al cabo No Man's Sky casi lo podríamos calificar como una especie de Minecraft en el espacio aproximadamente, salvando bastante las distancias, porque realmente creo que No Man's Sky a día de hoy, sorprendentemente, a pesar de cómo ha salido, tiene más contenido incluso del que te puedes llegar a encontrar en más. ¿Minecraft prácticamente más variedad de actividades? Bueno no, quizás andan ahí ahí en estos momentos, pero la verdad es que Hello Games es una empresa en la que se ha esforzado muchísimo en ir mejorando No Man's Sky desde su desastroso lanzamiento hasta las fechas actuales, y es que realmente No Man's Sky ha sido un juego que ha pasado por un lanzamiento pésimo, compartiendo un poco una historia en común con Final Fantasy XIV realmente, solo que es algo más reciente y realmente No Man's Sky no es un juego que haya en realidad. Sino que realmente, primero, fueron añadiendo gran parte de las cosas que inicialmente habían prometido. Fue un juego que inicialmente en los trailers se miraban muchísimas cosas antes de que saliesen. Se veían batallas espaciales, se veían flotas de cargueros, se veían un montón de cosas que a día de hoy, cuando había salido el juego en el momento que había salido, pues entrabas a jugar y no había nada de eso que habían prometido. Y una de las cosas más graves que había pasado era el tema del multiplayer. Pues actualmente No Man's Sky es un juego que, después de todos los parches, de todas las actualizaciones, es un juego que ha añadido no solo todo lo que promotía, sino que muchísimo más de lo que estaba prometiendo inicialmente. Y ya dijeron que van a seguir añadiendo cosas, seguir añadiendo contenido y seguir haciéndolo algo cada vez más y más grande. Pero realmente me gustaría también hablar un poco de mi sensación con No Man's Sky. Y es que ha sido un juego que, en efecto, yo cuando lo compré en el momento de salida, tenía ganas de tener un juego de jugar en el espacio, pero bastante casual, ¿no? O sea, no quería algo estilo Elite de Dangerous, que ya tienes que ver bastantes más cosas, ni nada por estilo, sino algo más o menos sencillo, pero con su recolección de materiales, su tipo de cosas estilo medio survival, porque No Man's Sky no deja de ser un juego survival, que de hecho para aquellos que hayáis jugado, por ejemplo, a Subnautica, en algunos aspectos hasta os puede recordar un poco a Subnautica. Y es que hasta el sistema de construcción de bases se parece muchísimo al de Subnautica realmente. Pero quitando eso, probablemente es posible que pienses que cuando empiezas a jugar No Man's Sky, bueno, dices tú, ¿y en este juego qué hago? Explorar y punto. Bueno, realmente No Man's Sky tiene una historia principal y luego tiene una serie de actividades que podéis ir haciendo a lo largo del juego, incluso que realmente te dediques a ello en el juego, prácticamente, porque también son fuentes de ingresos dentro del juego, son fuentes de materiales, fuentes de conseguir materiales también raros, que no son tan sencillos de conseguir, mejoras para tus naves, mejoras para tus cargueros, o sea, que realmente No Man's Sky en el momento que tú empiezas, primero vas a tener una experiencia muy cercana a un survival, en el que vas a estar en la mierda, no vas a tener nave, vas a estar muy mal y vas a tener que salir de ese planeta. Y para ello, pues vas a tener que empezar primero por preocuparte de que tu personaje sobreviva a ello, y esto especialmente si lo jugáis en el modo supervivencia o en el modo permadez, que actualmente No Man's Sky tiene modo permadez, y el modo permadez es tan sencillo como que si te mueres una vez, pues el juego automáticamente te borra la partida, como pasa en los permadez de cualquier otro juego realmente. Y además de que esos modos supervivencia, ese modo permadez, tienen pues un inventario más limitado, que ya sé que realmente cuando empieces a jugar No Man's Sky puedes decir, joder, que difícil es la cuestión de inventario No Man's Sky, tranquilo que todo mejora porque precisamente el inventario lo puedes mejorar ilimitadamente, bueno, ilimitadamente no, tienes hasta un máximo de unas 30 casillas creo que eran aproximadamente, probablemente me estoy equivocando de número, pero sí que vas a poder mejorar muchísimo más de lo que tú estás viendo en un inicio de lo que puede ser tu inventario, sobre todo si piensas que ves un cuadrado con 5 huecos y ves que el cuadrado pueden caber 9 huecos como máximo, cuando vayáis consiguiendo más espacios de inventario eso se va a ir expandiendo. Eso también pasa con el tema de las naves, solo que de las naves depende del tipo de clase de nave que vayáis consiguiendo, lo cual entra el incentivo de, pues decir, ostras, voy a intentar conseguir una nave clase S, ya que tiene las mejores stats, va a ser la nave que cuando le vaya haciendo las mejoras de inventario a la nave, va a ser la que máximo inventario va a poder obtener, excepto los cargueros, o sea, las naves de tipo de, o sea, las naves de carga, que son naves que pueden almacenar un poquito más que el resto de naves del juego, y luego, por ejemplo, dices tú, bueno, ahora que tengo estas naves, no sé que no sé cuánto, voy a conseguir, por ejemplo, el carguero, sobre todo el carguero, la primera vez que lo vas a poder conseguir, probablemente, y de manera gratuita, va a ser tras realizar el primer asalto espacial, lo que va a ocurrir es que cuando teleportes, o bueno, cuando te traslades a otro sistema, pues os vais a encontrar un evento especial en el que vais a ser atacados por piratas, y vais a ver que un carguero está siendo atacado por piratas, y podréis salvar ese carguero, no, en realidad no hace falta salvarlo, no sé si será un bug del juego actual, pero si te metes en la estación espacial y luego sales, y luego cargas la partida, pues los piratas se han ido, y el carguero sigue estando, por si lo quieres intentar buscar que ese carguero sea lo mejor posible a base de ir cargando la partida, y cosas de ese estilo, y luego también tiene contenido que es espectacular, como por ejemplo el tema de los cargueros abandonados, que es un contenido que puede ser un poco caro acceder inicialmente, pero desde luego, si tenéis dudas, podéis ver canales como el de Oscar OneUp, por ejemplo, que tiene un montón de contenido referente, por ejemplo, a cómo ganar un montón de dinero, y cómo tenéis que meter las mejoras de las naves, y ese tipo de cosas. No solo está el tema de los cargueros abandonados, sino que podéis, hoy en día, desde una de las últimas actualizaciones que han metido, pues podéis encontraros sistemas piratas, y los sistemas piratas, pues son sistemas que tienen un tipo de nave exclusivo, bueno, exclusivo entre comillas, porque ese tipo de nave te puede salir en otro sistema, solo que con menos probabilidad, pero son un tipo de sistemas en los que tienen misiones especiales, que básicamente se dedican en que vayas a hacer el pirata, por ahí adelante, en el espacio, es decir, que vayas, por ejemplo, a asaltar un carguero comercial, para llevarte sus mercancías, o que, por ejemplo, vayas a cargarte a un pirata que debió de asaltarse determinadas normas dentro de la sociedad pirata de No Man's Sky, y ese tipo de detalles, pues le dan mucha, mucha vida al juego. Y ya, después de todo eso, tienes el concepto de la construcción de bases, que no solo se extiende a que puedas ir a un planeta y construir una base, ya sea subacuática, o ya sea en el terreno, es decir, en la superficie, sino que también, de vuestro propio carguero, una vez hayáis conseguido un carguero para vosotros mismos, vais a poder construir vuestra propia base también dentro del carguero, así que podéis construir, además tenéis la ventaja de que podéis construir todas las bases que queráis, simplemente llegáis a un planeta, instaláis el ordenador de base, y decís, bueno, pues este ordenador de base reclamo este territorio para mí, y la verdad es que tiene bastante libertad a la hora de construir, y también con la ayuda de algunos glitches que se pueden llegar a conocer, que en algunos canales se pueden llegar a explicar un poco cómo funciona el tema de los glitches en el No Man's Sky para hacer construcciones un poco diferentes, pues vais a poder, o os vais a encontrar con que, en efecto, al final No Man's Sky se acaba convirtiendo en el Minecraft del espacio, un juego que le da muchísima importancia también a la construcción de bases, y realmente, si queréis ver cosas impresionantes, si lo llegáis a probar No Man's Sky, va a haber un momento en el que os van a presentar la anomalía. Es muy importante que, si tenéis dudas o os sentéis perdidos dentro del juego, ya independientemente de las guías que podáis llegar a encontrar dentro de Internet, o sea, dentro de YouTube de No Man's Sky, o alguna guía escrita que os explique un poco qué es lo que podéis hacer, el propio juego tiene una guía, realmente es que si entráis en el menú de registro, os va a explicar muy detalladamente qué es lo que tenéis que hacer para ir avanzando. Y va a haber un momento en que os van a presentar la anomalía, y la anomalía es un tipo especial de estación espacial que podéis invocar, que va a ser en donde os vais a encontrar el multiplayer, precisamente, de la manera más fácil, porque si vais normalmente explorando el universo tranquilamente en solitario, va a ser muy complicado que os encontréis con alguien a ser de que sea un amigo al que agregueis, y añadáis a vuestra partida, y él se pueda teleportar al sistema en el que estáis vosotros. Pero realmente la anomalía, os vais a encontrar un montón de jugadores, ya que es una especie de hub común para todo el mundo, y ya desde ahí podéis hacer incluso misiones en grupo, y cosas de ese estilo, además de todas las cosas que tiene por descubrir. Realmente lo que quiero decir es que No Man's Sky en 2022, de hecho lo estoy diciendo ahora mismo en agosto de 2022, es un juego que realmente vale muchísimo la pena. Y mi consejo es que en caso de que lo compréis, pues simplemente compradlo, y relajaros. Relajaros y tratad de tomároslo como ya iré descubriendo, ya iré descubriendo cómo funciona el juego, id poco a poco, dejaros guiar por el registro, ir haciendo la misión del Atlas, pero simplemente dejad que el juego os vaya sorprendiendo, os vaya simplemente ofreciendo mecánicas nuevas, como por ejemplo el tema de los vehículos terrestres, por ejemplo, que también podéis tener vehículos terrestres, de hecho tiene bastante variedad de vehículos terrestres, tenéis un submarino, que no es terrestre, obviamente es un submarino, pero también tenéis la moto, tenéis una especie de jeep, o algo por el estilo lunar, o algo, no sé cómo describirlo exactamente, podéis desplegar, por ejemplo, una especie de mecha, para entendernos más o menos que, bueno, pues también cada uno de esos vehículos también tiene sus puntos de mejora, podéis traer las tecnologías que los van mejorando, etcétera, etcétera, etcétera. Es que realmente No Man's Sky se ha convertido, con el paso de los años, con todas las actualizaciones que le han ido metiendo, pues un auténtico mundo de posibilidades, y además tened en cuenta que este juego en octubre va a salir en Nintendo Switch, y además, antes de que salga Nintendo Switch, también va a salir la versión 4.0, de la cual no se sabe exactamente qué es lo que van a añadir, en la última actualización hicieron una mejora importante en la construcción de las bases internas de los cargueros, pero en la siguiente actualización, en la 4.0, vete tú a saber qué meten realmente. Realmente a mí me gustaría que llegasen a meter más mazmorras estilo los cargueros abandonados, que es una experiencia realmente espectacular, y creo que es una de las cosas que más me gusta hacer dentro de No Man's Sky. Y dicho esto, simplemente quería eso, hablaros un poquito de mi experiencia o mi opinión acerca de No Man's Sky ahora en 2022. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, espero que disfrutéis de No Man's Sky en caso de lo que vayáis a probar, un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!